¡Biiiissim! No hay lag y sale nada Póndeme la música Uy ¿Qué pasó? No, no, eso no, eso no Quiero ir a más canchera, boludo Gracias a todos los que estuvieron en los directos de esta mañana Los que están en coso Sácame, sácame ¡No! Qué buena araña, boludo No, no, esa tampoco me gusta Porque me vuelve loco Póneme otra Federico ¿Por qué no tenés preparada la lista de reproducción? Esa puede ser Vamos a ver No, esa no Me pone más nervioso De atrás me la ponen A ver, soy el único pelotudo que le está disparando El de allá, el de ahí Y me paralizan Pero soy el on, está lleno de robots Está lleno de robots, boludo Me dispara a mí, tonto de mierda No, no, no Las paralizadoras ¿Habrá un bufeo de las paralizadoras que están usando esto? Sácame esa música ¿Por qué ahora? Toda la lista de reproducción que tengo no me gusta Esa sí me gusta Esa sí me gusta Se vino toda la gente acá Muy bien mi equipo Muy bien mi equipo Así tiene que andar con robots Papuchain Hay gente que echa las bolas Y optimicen, boludo Optimicen, culiado ¿Cómo puede ser que los servidores de Steam andan bien? Y bueno, porque estoy con un servidor acá En Brasil, tal vez, el servidor Uy, qué temazo Escuchá, escuchá Escuchá ese tema Me voy a poner el micrófono más cerca Tranquilo que capaz que yo me voy a buscar Primero que vos Subí en el volumen Sí, estoy en 12 yo, boludo No se escucha nada de lo que dije Tremendo Hola, sí Más fuerte yo Dale Hoy que estábamos hablando justamente esta mañana en el directo De lo que es el El hangar tanque que estoy armando Pero qué horrible estas armas, la verdad No disparan nada, boludo No disparan nada de estas armas Nada, no disparan nada Fíjate que están como 5 segundos para disparar una bomba Sale Scarabajo McQueen Esto sí me gusta Face Shift Fueguito Chiclecito El fuego dura poco, qué pasó Cambiame la mira Ahí va, ahí va Ahí va, recuerda que el Jao Jun se puede transformar en un bicho Me rompen las armas Acá sí se siente la diferencia Vamos, vamos, boludo, dale Dale, Jao Jun Face Shift Face Shift Y Chicle Pégame, pégame ¡Ah! Me pegó Cao Jun ¿Y ahora? ¿Quién es el pelotudo? Uf Qué fuerte, boludo Que soy Qué fuerte que soy Face Shift Ay, 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 sordón No, están bufeadas estas armas Avisen, boludo Ya no tienen tiempo de marcado De Tocás y ya le disparás Antes tenías marcado No sé cómo explicarlo O sea que tardabas en ¿Por qué no disparan las armas? ¿Por qué no dispara el robot? No disparan Ay, Dios mío Me quiero morir Antes las armas de rayos Tardaban como tres segundos En Encontrarte Con razón Ahora todos Están usando las rayos Y las board Y las spark Habrá que volver a usarla No, no le tiren, pelotudos Ah, ya estamos echando moco Ya estamos echando moco, boludo Vamos, vamos, vamos Bajamos un poco la mu... Uy, Dios Después si se atapará la... Oh, boludo No se puede hacer nada Para ningún lado Está totalmente desorganizado mi equipo La reconcha de su arma No disparan estas armas, boludo ¿Qué pasa? Qué lenta que está la escopeta Por Dios Qué fe Caramuzas la concha de su armada Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo ¿Por qué? Pondeme la música de rock and roll No Esta sí me gusté Uy Esa es la habilidad De la mierda esta Todo paralizado ¿Por qué me marca la miralla? ¿Tres tiros tiene esto? Pensé que estaba viva la bicha Así tiene que andar Guarrobo Papi En todos los celulares del mundo Para todo el mundo Recuerden que un día va a ser así Y van a volver al canal A ver los videos viejos A ver si mirá Cómo andaba para el orto Cómo puede ser que jugábamos así Corte lo que te digo Vamos, vamos ¿No hay titán? Mira Qué lindo modelo Hojun Mira esto, boludo Pero qué quilombo Estoy sacando fotos Viste La bosta costa Mira cómo le da A la bosta La bestia Increíble Escucha Este es el hangar que tenemos Sí, hay operación También acá Pero viste Está más alejado Acá Agarramos 100 de oro O en 4 días Podríamos agarrar una de estas ¿No? Por hacer una operación Sí La verga de mago Ya tengo que Completar una batalla Ojo Bueno, puedo completar Tres batallitas Acá, ¿no? Y que me den Eso Y me dan Una armita, boludo Un arma Está bien, boludo Eso está bueno Bueno Mapa, como decía Para Griffin Dale No es escaramucha Nada esto, ¿eh? Ay, madre Uh Bueno Acá sí hay que tener cuidado Mira mis compañeros Lo que son Acá no hay Esconderse No hay nada, ¿eh? Mira qué buen salto, ¿eh? Un buen salto De Griffin Que sabe Dale con la Noricum Ay, lo que pega La Noricum Por Dios Están bufeadas Las Spark Las Calamity ¿Y las Noricum? ¿Están bufeadas? Mira, mira, mira Cómo pega el tipo Muy bien, ¿eh? Tiro, tiro Tiro ahí Chao Ese Natalia Si no está bien cubierto Vamos, chicos Mira un BTS De mi lado Qué lindo, boludo Esto es Warrobot Esto es Warrobot De qué mecha arena Me habla Mira lo que es esto, papá Mira lo que es esto Un amor Le disparamos El que tiene menos vida Por supuesto Siempre Para robar la kill Para robar la kill Para robar la kill Me romperon el orco Y ahí miró Mira los tipos Son legendarios Estas son las batallas Legendarias No se habían extinguido Solamente estaban En un multiverso Diferente Me curo Gasto las balas Claro Esto va Esto va Como piña Sácame ahí Claro, boludo De mierda Voy a cambiar La lista Después les voy a pasar El nombre La lista de reproducciones Que muchos la pedían Pero yo no la tenía O sea, tengo los nombres Dentro de cada archivo No, no tiene sentido Dispararle a este Ahí está Lo expuse Tiene fuego ese Leo Qué buena combinación Para un multiverso Leo con fuego No quiero saber De un Lancelot Mira El bordecito Del escudo Ay, Dios Correte Pelotudo De remierda Qué culiado No saben jugar Se siguen poniendo Detrás de un jugador Nunca te pongas Detrás de un jugador Jamás Y más de si A ver que es un robot Que puede saltar Se me viene el Rajin Este me reconoció El Fujin Digo Vamos a montar las bolas Está a montar las bolas Espero que no salte Si salta Mis compañeros Mirá Me vienen a buscar a mí Yo no te puedo creer esto hermano Yo no te puedo creer esto Todo el tiempo Claro A mí Si soy el único que está jugando El único que está jugando Soy yo Esto es lo que suele en Steam Porque no hay tantos jugadores Vení, tontín Te cagaste Nada Nada Vamos 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 Fenrir Tú eres la verga Dale Es increíble Mira Vamos 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 Fede Tú puedes matar Uno 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 Mira como me dan Me dan amor Me dan Me dan huasca Sarejokui Yo solo Contra el mundo ¿Puedes creer? La rendija Dale, dale, dale Que la rendija funciona La rendija siempre funciona La rendija siempre funciona Diez segundos tengo que estar escondido Ay no Dale, dale, dale Vuela, vuela, perra Dale, dale Federico Es tuyo, es tuyo Ay, 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 ay No me da tiempo Ahora si cagaron Titan Kurnekova Kurnekova acá Kurnekova acá Griffin Doble kill Triple kill Cuatro Que gran paje Tome No sé si es la primera Gran paje del mundo En Steam Que meto No sé si ellos tendrán Titan Un shell Me voy Me voy Vamos a usar la técnica Venga piches Ah, tendrían que estar más cerca Este cago Este cago fuego Definitivamente Lo destruyo la vida Uy, había otro Titan Quémense, quémate, 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 quémate Vamos, 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 vamos ¿Por qué no le puedo pegar? Dispara Me gusta el kid ahora, boludo Mirá lo que es Hoy me preguntaban Que era mejor el shell O el hellburner Me agarran de atrás Hijo de mil Puta Bueno Tenemos He subido el nivel En la operación C En el cucurucho De la cosa Y los perros Se quieren comer Bueno Igual el Titan Me habían dado Dice por utilizar el Titan Mejorar el Titan No lo voy a mejorar el Titan Lógicamente Ni a palo Módulo No hay nada Pero ¿Cómo se nota la diferencia? Cuando un robot Le hace daño a otro Yo vengo muy empapado De Android Y como que Cuesta un poquito ¿No? Tener un poco de De perspectiva 18-20 Voy a jugar un poquito más Pero ahora Suscríbanse El canal No mienten La verdad La tenés adentro Fede el directo vlog Voy a terminar esto Para que me den El armita nueva Que la verdad Es muy bueno Ah no No me la dan Si es vivo Boludo Y yo creía que lo tenía De bloque No me da el próximo De barro Chau piches 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 Gracias por ver el video.